La tecnología de microondas se postula como alternativa ecológica a fuentes de energía convencionales y contaminantes en la electrificación de la industria. Un total de 250 personas, procedentes de 25 países, presentan sus investigaciones en la XVII Conferencia Internacional sobre Microondas y Altas Frecuencias Ampere 2019, que se celebra en la Universitat Politècnica de València. Hay muchas iniciativas en marcha, muchas industrias que ya incluyen microondas dentro de sus procesos, pero todavía hay muchas industrias que se pueden beneficiar de esta tecnología. Precisamente en esta conferencia vamos a tratar de ofrecer la posibilidad de introducirla en muchos procesos y hay muchos estudios que indican las ventajas que pueden acarrear. Desde la UPV participan con diferentes investigaciones. Desde el Instituto de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ITACA, se presentan resultados de la instrumentación para analizar la interacción microondas-materia, que permite identificar el efecto que ejercen los materiales. En el Instituto de Tecnología de Materiales con Tecnología Microondas se han desarrollado nuevos materiales con una dureza extrema y el Instituto de Tecnología Química ha conseguido liberar oxígeno con microondas, lo que tiene aplicaciones en la generación de combustibles. Ampere es una asociación europea sin ánimo de lucro que busca fomentar la utilización de microondas de alta potencia centrada en la electrificación de la industria. Su conferencia internacional se celebra cada dos años y hace 20 ya la organizó la UPV. Esta conferencia es un suceso que reconoce a la comunidad aquí en Valencia su esfuerzo de trabajar en esta asociación Ampere y trabajar en la comunidad de microondas y radiofrecuencias. Industria y universidad se dan la mano en esta asociación con el objetivo de adaptar las investigaciones a las necesidades de la sociedad y conseguir así la transferencia de tecnología. Ampere 2019 se celebrará hasta el jueves 12 de septiembre.